Con todo mi corazón, de rodillas te pido, que siempre le contestes y me des tu bendición. Esta carta es la oración, amor, oh Señor, porque en medio de mi corazón conmigo, tú eres mi ayudador, no es posible que abandone tu cariño, si en el dolor siempre estás conmigo. Dulces caricias, tú siempre me has brindado, por eso quiero estar siempre anulando. Dulces caricias, tú siempre me has brindado, por eso quiero estar siempre anulando. se estén sufriendo Señor usted los comprenda se los pido en Cristo Jesús Aleluya de que atiendas mi carta si no tuvo anteestación esperando te quedo tu respuesta de amor hay momentos que anhelo tus caricias más y más repostarme en tu pecho y siempre acariciarte como era costumbre es atento a mi clamor no me dejes nunca jamás tú sabes bien que sin ti yo nada puedo soy inútil Señor sin tu poder no es posible que abandone tu cariño si en el dolor tú siempre estás conmigo dulces caricias tú siempre me has brindado por eso quiero estar siempre a tu lado tú Bilar Abraham ¿ibes? ¿quudo lo crees? a usted ¿la su nombre? ¿la su nombre? ết